¡Hey! ¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a The Walking Dead. Episodio... El episodio especial, yo creo, por no... De The Walking Dead 400. ¡Ya, cállate! La estás cagando. Bueno, pues vamos con... Wyatt. Este güey hipster. Sí, se ve que es hipster. ¡No me tomen fotos, güey! Me falta el vaso de los Thorborgs ahí, cabrón. No mames. No mames, cabrón. Entonces... ¿Qué? Wyatt, día 41. Estamos en... ¡Dios, esto es tan malo! ¿Por qué diablos disparaste a ese hombre, hombre? ¿Qué diablos era eso? No lo he querido hacer. Lo ha sucedido, ¿ok? ¿Dónde diablos estabas con la warnería? ¿Me? ¿Estás poniendo eso en mí ahora? No lo he visto tampoco. Estaba demasiado preocupado. Estaba tan preocupado. Esos tíos van a pegar armas en nosotros o... ¡Mierda! ¡Mierda, ayudan a acercarnos a nosotros! ¿Qué? ¡¿Quién le da esta mierda?! ¡Justo...! ¿Qué pasa es que están oyendo de un tipo que mataron? Ok. ¡Dámelo! ¡Ahí va! ¡Ahí le di! ¡Ay, ay, ay! ¡No veo nada! ¿Estás seguro? Parte 2 de este juego de 400 días de The Walking Dead. Y parece que estos tipos están huyendo que mataron a alguien. ¿Qué saben de este tipo que lleva sangre toda en la ropa? ¡Suscríbete a la boca! ¡No creo que es mi boca! ¡No puedo ver una cosa aquí! ¡Mierda, yo estoy... ¡Mierda! Buen ejemplo, pero todavía podrías golpear algo, hombre. ¡Sabe! Dios mío, no me crees que estamos en esta mierda. No te pierdas todavía, ¿no? Por favor. Esta pista está muy bien. Vamos a estar bien. Al menos se aceleró. ¿Qué? ¡No! ¿Viste ese otro lado de los ojos, hombre? Él está por favor. No quiero ese otro lado en mi vida, Wyatt. Mano, estás cubierto en ese tipo de sangre. Me recuerda a alguien que hace eso. ¡Au! All I know is, those guys had me all jacked up, like I was on speed or something. I was just on edge, you know. Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. Sorry, man, I... Don't sweat it, man. Eddie, agradece eso. It's about time. I will punch your eyes. ¿Por qué mi ojo? ¿Por qué? ¿Ves? It's fine. Road straight as my dick. ¿Eh? ¿No hables de sobre tu verga? No hables de sobre tu verga. ¿Por qué no? Bueno, todos felices ya. Por favor, nunca hables de nuevo. Ve a ver si aún hay algo en la caja de blanco. ¿Estos tipos quieren fumar algo? No mames. ¿Marihuana o qué? I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my God, really? But is there any weed? No. I know one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her? She told me that she was five, I think. Her dad took her to the... These are things that I don't care. I don't care about this story. At all. Stop talking now. She also said there was a little girl in there the size of an apple. But I called bullshit on that one. Point is, she saw there was a guy standing in there buck naked and singing this weird... Are you even listening to me? The guy peed on her dad. Shit! Holy shit dude. Ay, hijo puta. Holy shit. Ay, hijo puta. Did you get a look? I think that was a guy. Wyatt? Come on, man. Say something. Was that a dude or not? What the... The fucking fuck? This night is so fucked, man. I don't know. It was too fast, man. Man, don't say that. ¿Por qué? Yo no soy Dios. Saber todo. Entonces estos tipos ya saben. Más, no se lo ponemos del coche. No puedo ver por los coches. Mira, está bien, ¿viste? ¿Qué es lo que está en el mirro de la izquierda? ¿Es que el mirro de la auto? No puedo ver de aquí. ¿Crees que la sangre en la ventura es fresca o rojo? Es parte de su espina, creo. Sí, pero hay muchos hombres con la carne. ¡Cállate! Parece que estos tipos ya saben del apocalipsis, entonces. No sé. No sé. Radio. Mira, Wyatt. Es un hombre. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cómo seguro? Pretty fucking seguro. No pagas por sex drunk, seguro. Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significa, ¿qué hacemos? Vamos a ir allá. ¿Vamos a ir allá y qué? Find a un hombre y ayudle. ¿Quién eres tú hoy? Si es un hombre. Es un hombre. Es un hombre. Yo lo vi. Pero la sangre no. Vamos, hombre. Esto es estúpido. Vamos a ir allá. Vamos a verlo. Vamos a ir adelante. ¿Dos de nosotros? Quiero decir... No sé. Yo? Yo golpeé al hombre. Uno de nosotros debería estar aquí, en caso. Ok. Bueno... Shit. Ok. Ok. Aquí. Bueno, rock, paper, scissors... ¿Qué no me vas a reír tú, pues? ¿Estás serio? No. Vamos. Siguiendo aquí me hace nervioso. Realmente. Vamos a jugar a piedra, papel, la tijera. No puedo ver si estoy haciendo esto. Hombre. Dos segundos. Es un hombre. Dos de tres. Claro. Así que... Claro. Uno, dos, tres, go. Mierda. F***. ¿Qué son las chances de eso? Ok. Véngase, pues. Uno, dos, tres, go. Ya sé que ese tipo se está muriendo. Estamos jugando a piedra, papel, la tijera aquí. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces esto va a suceder? Uno, dos, tres, go. Uuuuh. Me la... S***. Ok, ok. Ok. Uno, dos, tres, go. Uuuuh. Te gané, cabrón. Estúpido. Parece que es mí. Mira, parece que te hablan allá afuera. Corre. Te hablan allá afuera. S***. Ok. Córrele. Córrele. ¿Cómo se llama? Eddy. Ah. Vamos, Eddy. Tú puedes. De aquí yo te vigilo. Eddy. Quiet, quiet. ¡Cállate, hombre! Lleguéme de la f*** sola, ¿vale? Esta es mi velocidad. Aquí. En caso de que tenemos que salir de aquí rápido. ¿Dónde vas, idiota? ¿Las llaves? Hey, Wyatt. Yo comí papel cuando era un niño. Uuuuh. S***. ¿Dónde están? Es el más pequeño húpti del mundo. Ah, las llaves las tiraron, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Por qué no les dejaron la acción? ¿Por qué no les dejaron la acción? ¡Ah! 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 ¡Es el! ¡Maldito! ¡Déjame! 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 ¿Qué? ¿Qué no hace eso? ¡No, yo no! Pues yo no. Hacia la puerta, hacia la puerta. Ah. Ah. ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah. ¿Qué? ¡Ah! ¡Uy! ¡Déjame, perra! ¡Uy! ¡Déjame! ¿Qué? ¿Eso no te duele? ¿Qué? ¡Ah! ¿Esa qué sangre de ahí? ¿Qué? ¿Vamos a Eddie? ¿Dejaste hasta atrás? ¿Por qué? ¡No! ¡No quería dejar a Eddie! Oh mami. Entonces... Esa es la historia de Wyatt. Una tosita para finalizar este episodio. Que ya se acabó. Esta parte dos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos hasta la siguiente... Parte de The Walking de 400 días. Nos vemos. Cuídense. Bye. ¡Ay! Gracias por ver el video.